Cucú, cucú, cucú Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo floreros Cucú, cucú, pidióle un ramito Cucú, cucú, y no se lo dieron Cucú, cucú, se puso allá Cucú, 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 acumulado Cucú, cucú, acumulado Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, de capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo floreros Cucú, cucú, pidióle un ramito Cucú, cucú, y no se lo dieron Cucú, cucú, se puso Cucú, cucú Cucú, cucú Cucú, cucú Cucú, cucú Cucú, cucú